Ahorita lo pongo, ¿va? El modo ese de los monstruos ya lo jugaron El modo de esos zombies ¿Qué onda, mandate? ¿Cómo andamos? Bienvenido Creo que hay misiones, ¿no? En ese, el de los zombies Bueno, el de la Horda, o no sé cómo se llame Sí creo que es Horda, ¿no? Dejen like Para la pizza del Aztex Y dejen su likezote Dejen su likezote, ya se la saben ¿Qué me llevo? Ahí está Ay wey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Me estoy cayendo, wey Como que ya no conozco este mapa Por allá hay un enemigo Mandate subió a nivel 13, ojito Ojito con Mandate No sé dónde habrá más gente No sé dónde habrá más gente Hay uno hasta allá Pero no me conviene darle de lejos Porque tengo una pésima puntería de lejos Dice, van a ser songwars Pues no sé ¿Cuántos somos? Porque ves que luego hago songwars Al principio y ya no entran, wey Oh, que la bestia No sé qué Muérete, pinche robot No se mueren, wey Mejor al último, sí, eso Porque luego al último Ya como que quieren jugar todos Y pues ya están todos Y ya quieren entrar Por cierto, no agarré el arma Que deja este pinche Este pinche robot ¿Qué arma deja? Ah sí, la mítica Me la llevo Casi te mata el bot Ya sé, wey Quieren jugar ahorita El modo ese de los zombies El de las hordas Para hacer las misiones No, dice uno, sí Pues ahorita que te toque partida Mándate el juego contigo Y con los que reclamen partida Este, otra cosa Y ya cuando los que quieran jugar Pues reclaman partida Cuando juguemos ese modo No sé qué armas llevarme Recarga, va ¡Vamos! ¡Vamos! qué loco quería matar a con esa chingadera como ven qué pedo disparó bien raro mi arma disparó como si fuera el scar mi escopeta no sé qué me llevo reclamo de una va qué me voy a pinche robot no sé qué me llevo no sé qué me llevo voy a allá donde está la gente peleando no sé qué meОt A huevo encontre Meltkit Hasta que ya le di like Me compartes para los tacos Ahorita que salga Capeta legendaria No llevo nada de curaciones Nada de curaciones ¿Dónde había yo peleado? Bueno, quién sabe, ni modo, me voy así Vámonos a zona Master Duty dice ¿Va a hacer Song Wars de una? Todavía no, todavía no Voy a hacer una partida de recarga Acabo de encontrar este Acabo de encontrar escudo Y ahorita hacemos Song Wars Dice Aztec en la última ronda de Horda Sale un boss ¿Es el mismo gigantote de la vez pasada o es otro? Haría bien que inventaran ya otro Tienen un año para preparar Y siempre meten al mismo boss Vamos a buscar gente Si es el mismo chale No es casi lo mismo que la vez pasada Que el año pasado Quedan 26 No veo más gente por aquí ¿Por qué se ven como unas cápsulas aquí? Como carritos Oh, las escubas ¡Gracias! ¡Así es el mismo chale ¿Dónde iba este güey? Hombre, ahora sí, miren. Me acuerdo que antes salía volando más alto. Dice, hay un bot que te da cosas buenas. ¿Cuál? Al inframundo. Pero quiero buscar gente para eliminar, güey. Ah, por aquí hay gente peleando, mira. Ah, está allá. No mames. No, ya se atoró mi carro. No, ya se atoró mi carro. Bueno, pues ya ni modo. Aztek, si quieres comprar una membresía, me sale error. ¿Por qué? Bueno, es que a lo mejor has de hacer algún error de tu tarjeta de crédito, ¿no? Ay, no, casi me matan. No, no, ya se atoró mi carro. ¡Qué joder! ¡Suscríbete! Dígame si esta buena esa escopeta chat Me conviene ir ¿A donde me conviene ir? Bueno aquí hay curaciones ¡Hola bestia! La estoy sufriendo chat Ahora si me voy a llevar el lanzagranadas Necesito apuraciones A ver si no quedaron minis acá Uy muy si hay acá Acá si hay minis Pero ahora que me dejo Creo que lanzamisiles que es lo que casi no tiene Me llevo a las minis Dicen que lanzagranadas es lanzacohetes ¡Ah eso! Por eso eso Por eso 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 fue lo que dije Aztec es tu carro No, ya quisiera yo Se la robé ahí a un indigente Ahí la encontré Por pura casualidad Aztec el menos dislexico Ya sé Ya sé wey A ver si por aquí hay uno Me dan 6 Me dan 6 Quedan 3 Hasta este video de donde te dan el slipazo en el Sunwars Me alegro del día Si a mi también wey Estuvo bueno Estuvo bueno, estuvo bueno Me voy a posicionar Arriba de ese De esa casa Mira justo vengo encontrando a alguien acá campeando Que pedido Ya no rompe las paredes como antes Me queda uno Me queda uno chaco Hasta cuando vi el video Gané la partida Ahorita siempre decía Acabamos de ver A la próxima Víctima Porque lo voy a matar A huevo wey Si rompe Pero creo que nada más una capa Pero antes salía volando más alto ¿Por qué lo nerfearon? Antes volabas más alto Si no mal recuerdo Dime que lo marcas No ¿Dónde está el último? Este es más o menos buenillo Ya vi Este es más o menos buenillo ya vi Vámonos 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 Si le Si la gana Dejen like Si wey la neta merezco que lo compartan la ganamos con 17 eliminaciones no estuvo mal no estuvo mal chat ahora detenemos